Para el año 2022 se destinará un billón 19 mil millones de pesos para las entidades y municipios, lo que equivale a casi 100 mil millones de pesos más, donde Tabasco tendrá un crecimiento de 6.7 por ciento, dio a conocer la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal indicó que el incremento real será de 6.7 por ciento, a fin de beneficiar el ejercicio de las administraciones y garantizar que se cumplan las actividades y obras planteadas por los gobiernos estatales. El monto del gasto federalizado que está previsto en el proyecto de presupuesto de Egresos para 2022. Como ya señalaba en la primera intervención, asciende a 2 billones 108 mil, que representa 94 mil 600, casi 95 mil millones de pesos adicionales que van a recibir las entidades federativas y los municipios, que implica una tasa de crecimiento de 4.7 por ciento de crecimiento en términos reales. Todas están creciendo, todas absolutamente, no hay ninguna que caiga. Bueno, todas las entidades federativas, como mencionaba, están en orden alfabético. Podemos ver, por ejemplo, Tabasco, que está creciendo un 6.7 por ciento, Chiapas está creciendo un 5.9 por ciento, Campeche 2.3 por ciento, Yucatán 5.4 por ciento. Ahí se observa cada una de las entidades federativas que, como mencionaba, están creciendo de acuerdo al valor de las variables que les corresponden conforme a las cifras que está sacando el INEGI o la recaudación estatal, que es otra de las variables que inciden, o el PIB estatal, etcétera. Y ahí se ven los crecimientos de cada una de ellas. Entonces, son, pues para algunos de estos estados, crecimientos muy importantes. Por ejemplo, Chiapas, que es un estado que ha estado muy rezagado históricamente, está teniendo un crecimiento por encima del promedio, que es el 4.7 por ciento, que es el crecimiento total del gasto federalizado. Señaló que los cálculos de distribución del presupuesto se actualizan conforme al Instituto de Estadística y Geografía, INEGI, publica la encuesta nacional de ocupación pública de manera trimestral. El presupuesto que recibirá cada estado también contempla recursos que la federación transfiere a los estados, los cuales se deberán ejercer para los destinos determinados. Cabe destacar que la distribución del gasto federalizado se lleva a cabo una vez que el presupuesto federal es autorizado por la Cámara de Diputados, así como por los convenios que llevan a cabo el gobierno federal y las entidades. En este sentido, el gasto federalizado 2021, o presupuesto total para estados, ascendió a 2.014.183.5 millones de pesos, mientras que el presupuesto para el 2022 se prevé que ascienda a 2.108.869 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.